¡Suscríbete al canal! 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 también por dentro este parece que es más antiguo por la forma de dibujar quizá me estoy equivocando muy mucho no recuerdo parece que estos son de los antiguos ya le echaré un vistazo y ya como digo os daré mi opinión pero vamos, estoy segura de que este me va a gustar porque KSL es sinónimo de calidad gente, voy a ser sincera aquí tengo dos douji este me parece os recuerdo que lo he pedido pero esto de aquí no lo recuerdo haber pillado o haber pedido así que luego le echaremos un vistazo desde aquí, desde aquí oh, me encanta la portada es sencillamente preciosa una ilustración diagonal todo el peso en la parte de arriba compensado con el título a un lado es composicional compositivamente está bastante bien y el dibujo es precioso es muy bonito sí, me gusta mucho este es de 2009 y la portada tiene una una textura rugosa que me gusta mucho no sé me gusta, me gusta, me gusta se ha trabajado mucho la portada no es muy gruesa y vamos a echarle un vistazo por dentro este estilo me recuerda muchísimo a alguien pero es que no recuerdo quién es no consigo recordar quién es no sé si decir que me recuerda un poco a Piero pero es que no estoy segura de que sea ella no, 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 no porque sí que sea ella no lo sé hace tanto que no veo nada de ella que ya esto parece un drama esto parece un drama son dibujos muy bonitos muy cookies también el trazo es muy limpio pero se ve que es más más sollo lo cual me gusta pero me gusta como está hecho me gusta, me gusta muy sacaduza me gusta bueno, no vamos a revelar el final muy bonita la portada veremos lo que nos reserva y finalmente esto de aquí yo os aseguro de que no he pedido esto no he pedido esto pero es que me hace mucha ilusión vamos a ver ¿qué es esto? ¿qué es? ¿son lámitas de Bolt? naruto de history gente, esto me ha hecho muchísima ilusión esto me está haciendo muchas ilusiones espera un momentito espera un momentito vamos a hacer un close up este creo que es Minato este es Minato, ¿verdad? sí, es Minato es Minato lo siento gente pero es que he colapsado durante un momento vamos a intentar abrirlo finalmente obligato el doujin que me está llorando de cabeza no lo conseguía nunca Dios mío Dios mío mira, mira, mira que pasada oye no sin bromas creo recordar es que hace tanto que como pido tengo tan una cabeza tan llena de agujeros pero yo creo haber recordado que en este pedido yo pulsé en la casilla de la página que os pondré aquí en pantalla que me mandaran un doujin aparte que era random y creo que me ha tocado este no sé si este me ha tocado que no he podido tener más suerte Dios mío muchas gracias vao doujin si madre mía son los nervios son los nervios wow mirad esta cara gente este dou está pintado como con una plumilla más gruesa casi como que parece un trazo de lápiz sin serlo por favor que cara me gusta mucho me gusta mucho mira que me gustan a mí los doujin que están limpios y con pocas tramas y este está plagado de tramas con trazos bastante bruscos rugosos no sé cómo decirlo violentos muy negros así como si fueran manchas mirad este bolto mirad este bolto que bonada de niña no sé me parece me parece fantástico y maravilloso es es fantástico estoy escuchando música a mi vecino le ha dado por escuchar música música hardcore creo que este doujin se lo merece tengo muchas ganas muchas ganas de leerlo y por supuesto por supuesto abriremos esto en otro vídeo estoy de verdad que no me creo que me hayan enviado esto esto tiene pinta de ser algo muy especial pues nada gente os dejo aquí con el con el vídeo y Kurama aplastadito también se ha quedado plano con el regalo pues nada gente Kurama y yo nos despedimos deseándoos unas felices fiestas y que tengáis muchos regalitos y por supuesto portaos mal porque portarse bien es una mierda pues nada gente sabéis que iba a hacer un vídeo abriendo el contenido de este sobre pero resulta que el sobre ya que la lámina que venía era la que había en este sobre lo que pasa que no me había dado cuenta porque como está tan bien abierto es que aquí hay un orificio como se puede ver por aquí está abierto y dentro está la lámina entonces pues pues claro no tiene mucho sentido así que podéis ver aquí está el sobre y dentro está la lámina de Minato cual podemos observar y deleitarnos un rato más mira, mira, mira la verdad que el chaleco es una buena señal es muy fácil una vez ves el chaleco y dice fijo que es Minato además que tiene unos cuernos muy largos tiene que ser Minato además lo pone aquí cosa que no había visto antes Minato de verdad pone Minato aquí que no lo creáis pone Minato y bueno eso es todo la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión que me hayan este regalo los de Baido Jinshi y y nada ahí está el sobre no sé si están a la venta los sobres en la tienda no no os voy a mentir no tengo idea pero por si los veis pues que sepáis que tenéis estas alternativas tenemos a Naruto de Hokage cuando es adulto Sasuke con la con la capa después tenemos a Volto después a Sarada la ilusión de mi vida unos bocetos rápidos de Kakashi Minato que es el que acabamos de ver y Kurama bueno Naruto en versión Kyuubi totalmente desarrollado y después tenemos ilustraciones de la maravillosa película de The Last que si podemos hacer zoom a esta por favor enfoca enfoca por favor enfoca pues no parece que no que no enfoca bien pero de verdad que esta imagen me tiene totalmente aturdida no entiendo como alguien puede hacer de esta imagen algo romántico están todos de negro en un fondo negro en fin me voy a reservar pero esta imagen es decir que me roba el kokoro y que es esta cosa tan grande es mi dedo aquí Hiroka y Naruto de verdad que me roba el corazón es muy bonito y nada gente esto es todo espero que os haya gustado que me dejéis vuestro like y comentarios y nos vemos en el próximo unboxing adiós y Gracias por ver el video.